Sula melana Sula melana Sula melana Sula melana Sula melana Sula melana Are you ready To be some Go on eggs Eat your ice cream Sula melana Yo pienso que la cosa se enterra A tu vento Dime el alcohol Que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Esta es mi canción Siente el bajo que vas subiendo Dime el alcohol Que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Que no me importa Y a mi labora Y a mi labora Y a mi labora Y a mi labora No te jodan las horas Te juro que este tiempo A ver me voy y cerro El tiempo pasa de Y yo me voy muriendo Me voy muriendo Tómalas 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!